El Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero y ninguno de los siete hijos dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, ¿No están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿No han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a mirar dos cosas que son interesantes en el mensaje del Señor hoy. El primero es del Evangelio cuando dice Jesús ¿No será que ustedes están equivocados porque no entienden la Escritura? ¿Qué quiere decir eso? Pues que debemos conocer mejor la Palabra de Dios si queremos entender mejor la vida. Sí, es que la Palabra de Dios viene a ser casi casi como un manual de vida. Porque en la Sagrada Escritura está cómo vivir, de dónde vinimos, hacia dónde vamos, cómo debe ser nuestra actitud diaria, cómo deben ser nuestros principales gestos de la vida. Por eso Él dice, ¿no será que andan tan equivocados, que se confunden con ese precepto de una mujer que se casa con siete hombres, que no tiene hijos? Ustedes se hacen un lío. ¿No será que ustedes no leen la Escritura? ¿Será que ustedes no saben que ya cuando uno muere, ya realmente toda esta parte meramente humana queda sublimada y queda ya absorbida por el gozo y la adoración eterna? Y en segundo lugar dice el Señor que es Dios de vivos, no de muertos. O sea que el Señor para nosotros quiere la vida y la vida buena y una vida que sea realmente digna para todos. Por eso hoy, perdónenme, quiero hacer alusión al Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y por qué vamos a hacer referencia a ello? Pues porque es que ese medio ambiente es el que da un gran portento de vida a toda la humanidad. Hace posible que toda la gente viva lo mejor posible, viva bien. Y por lo tanto que el planeta realmente vaya dando buena vida y que nosotros no estemos dañando el planeta. Por eso hago alusión al Papa Francisco. Miren, el Papa Francisco sacó una carta muy bella llamada Laudato Si, que es referencia al canto de las criaturas que hace San Francisco. Alabado sea, Señor, por toda la creación, por todo lo que existe. Comenzando por todo lo inanimado, por todo lo animal, y luego por el ser humano, y luego por el ser divino. Y luego escribió una carta muy linda que se llama Querida Amazonía, publicada el 2 de febrero del 2020. Realmente, en esta carta, realmente el Papa nos invita a una ecología integral. Y dice que esta es una de las grandes preocupaciones que debemos tener hoy para que haya buena vida para todos. Para que el Dios, que es el Dios de los vivos, esté contento de vernos vivir bien, no con un cosmos, con una naturaleza que hemos dañado. Por eso, él presenta cuatro sueños en esta bella carta querida Amazonía. Dice que tiene un sueño social, una sociedad mejor. Tiene un sueño cultural, donde las culturas podamos convivir. Tiene un sueño ecológico, que aprendamos entonces a manejar mucho mejor lo existente, la naturaleza. Y tiene un sueño eclesial, o sea, una iglesia comprometida con la vida. Una vida que los cristianos nos encarguemos de darla, de vivirla con amor, alegría y responsabilidad. Por eso, Señor, gracias. Gracias por invitarnos a vivir y a estar vivos. Y para ello, luchar para que nuestra naturaleza, nuestro planeta, haga posible la vida mejor cada día. Una vida más plena, más justa, más sana, más alegre. Una vida que no se esté destruyendo, sino que la estemos construyendo según tu voluntad. Bendice nos, Señor, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.